en tu sondina, a quien tengo en línea. ¿Cómo te va Emiliano, Dante Luna, Cristina Rojas, Ricardo Aguilera y Jesús Conti? Componemos la mesa en línea de cuatro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va Dante? Para usted y para todos sus compañeros. Bueno, el gusto de saludarte Emiliano. Bueno, comentándonos un poquito este momento de sondina, este arranque. ¿Lo tenían pensado así, tan irregular Emiliano, por lo que has hablado con tus padres, el tema del técnico que dejó en una cantidad corta de partidos de pertenecer al club, en el caso de Antivero. Están en búsqueda de reemplazantes. Contanos un poquito. Sí, sí. Bueno, como todo, creo que no era el comienzo que esperábamos. Las expectativas eran mucho mejor, pero bueno, esto que tiene el fútbol muchas veces, que las cosas no se dan. Nada, hace tomar decisiones, como lo que fue con el DT de Marcelo, que fue muy difícil. Pero bueno, la idea es que tratar de cambiar, tratar de que las cosas empiecen a mejorar y bueno, estamos en la búsqueda de un técnico que sea el perfil que queremos para el club, para para poder levantar, que es lo que queremos. No está fácil. Así que bueno, en eso estamos. ¿Y cuál sería el perfil? Ese ese perfil que ustedes dicen de perfil del club. Sí, yo le llamo a principalmente respeto y conducta, que que es lo que queremos, que es lo que que el club en eso quiere crecer. Nosotros somos un club que hace un año que estamos en la A y bueno, queremos seguir creciendo y hacer lo más perfeccional posible. Claro, estás marcando de última entonces que hay cuestiones que escapan, me parece, a los propios técnicos y a los dirigentes en cuanto a las conductas de los jugadores. Estoy entendiendo esto, Emiliano. No, claro, creo que Néstor es un poco de todo también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eso no es que Néstor no es la culpa solamente a los jugadores, sino es más o menos lo que queremos en una institución, porque no tan solo en primera, sino queremos que cuartes y chicos inferiores tengamos la misma línea. Emiliano, te voy a sacar de ese brete. Es como decir, queremos dejar de sentirnos como la segunda divisional de la Liga San Juanina y empezar a jugar como la primera, como la A, digo, de manera más profesional, que los jugadores lo entiendan, que se trabaje de esa manera y demás, digo, ¿no? Y yo creo que sí, que creo que es la forma que los clubes crezcan más de nosotros, que venimos de Sonda, de un lugar diferente, como todo se ve, que queda lejos para muchos y en ese mucho lejos queremos nosotros ser profesionales, que creo que como deben pensar las instituciones y para eso se tienen que achancar de abajo y bueno, principalmente en la materia prima, que son los jugadores, porque el resultado en esto va y viene y no queremos ser un club que se base solamente en el resultado, creo que sirve, es por lo que se trabaja también, pero también en la formación que puede dejarnos, ¿no? Emiliano, y bueno, es llamativo que ya van casi dos semanas, que están sin cuerpo técnico, este fin de semana todavía no lo tienen, por lo tanto, va a seguir Lampasona junto a Gallés dirigiendo el equipo. Sí, todavía va a seguir eso, gracias a Dios nos está dando una mano enorme en eso, estamos en la búsqueda, lógico que también no es fácil, eso también va a la parte Es una cuestión, el perfil marcaste, pero también acá juegan los números, juegan el proyecto, ¿no? O sea, entonces quiere decir que están, a ver, permitime el término, están siendo exigentes en lo que quieren y bueno, a donde se apuntan, así que bueno, ojalá puedan encontrarlo, ¿no? Sí, no, no, seguro, seguro, es lo que apuntamos, es lo que queremos, lógico que los números por ahí también son los que llevan, o sea, es como todo, tratar de tener la suerte de encontrar algo bueno, bonito y barato sería como tiene que ser en la situación que estamos nosotros, ¿no? Que estamos cumpliendo fechas de suspensión debido a lo que sucedió el año pasado. Esta es la última que le queda, ¿no? Esta es la última, gracias a Dios y espero que no se vuelva a repetir. Emiliano, cuando, viste que yo esto lo, bueno, da la casualidad que lo pienso desde hace un tiempo y está bueno preguntártelo, ¿no? A ustedes, los dirigentes y demás. Viste que siempre se mira al staff de técnicos que están dentro del ámbito de la liga y demás y aquí nosotros estamos permanentemente destacando técnicos de equipos, no sé, que juegan en Copa de Campeones, técnicos que desarrollan la actividad en otras ligas, Uranga, por poner un ejemplo, no es que le vayan a sacar los muchachos de Albertón, o sea, hay una cantidad también interesante de técnicos que están en otras ligas, en otros departamentos y que quizás por el hecho de también querer jugar aquí en la capital y demás les permitiría, bueno, también equilibrar esto, el costo-beneficio, el mostrarse y demás. Sí, hasta técnicos de cuarta división. Claro, en ese sentido. ¿También eso está dentro de las posibilidades o esto del perfil tiene que ver ya con alguien que haya tenido el ruedo y que conozca y que por supuesto venga con camiseta puesta, como se dice, si fuera un jugador? Yo creo que nada está descartado. Yo creo que está como como el que se está iniciando porque uno nunca sabe a lo mejor Enzo que nos está dando una mano se da la posibilidad coincide con los chicos podemos levantar en dos o tres partidos y uno de esas le podemos dar la posibilidad también porque porque puede pasar en esto nada está cerrado acá como te ha dicho hay chicos profes de cuarta que han llegado a primera como como profes que también terminaron siendo técnicos después tal cual Emiliano obviamente se te escucha sos un dirigente joven caso tuyo con Martín en la representación del club en Liga San Juan de Fútbol y otros que por supuesto son jóvenes pero que llevan mucho tiempo muchos años el caso de Gustavo Ábrego cada tanto siempre uno tiene contacto con él digo en este recambio dirigencial bueno obviamente todos están aprendiendo están dedicados a full al club el objetivo por supuesto esta es la primera parte de la temporada del año es decir hoy tratar de recuperar los puntos perdidos y seguramente apuntar no está nada todavía prácticamente definido queda mucho por andar hay confianza en eso ¿no? Sí, sí, seguro totalmente totalmente que creo que es la forma nosotros este año cumplimos nuestro centenario para nosotros es muy importante estar eso también lleva que tenemos que hacer como compromiso hacer una buena temporada porque es lo que apuntamos y es lo que queremos más allá de todo creo que para eso trabajamos no nos conformamos con con haber estado entre los 8 mejores el año pasado y si no este año me puede ir un poco más que así me parece que hemos coincidido con la comisión a donde tenemos que apuntar bueno como pasa esto el fútbol no se da hoy no está entrando pero bueno el fútbol en esto mañana o pasado mete 1, 2, 3 partidos 1 y ya está otra vez la conversación y ya con confianza las cosas pueden cambiar esta es la última de mi parte ustedes por supuesto no tienen problema de agua porque tienen la posibilidad de tener ahí hasta riego por manto y demás pero también está la realidad de no darle descanso a la cancha por los pibes que también entrenan ahí y demás eso como lo están manejando tratando de manejar manejándolo tenemos una cancha auxiliar bueno que está ahí a terminar nos está faltando poco pero a diferencia de antes hoy estamos dando más descanso a la cancha manejamos casi el mismo horario entre cuarta y primera y inferiores entre entrecalados los días como para no no de gastarla tanto y a la vez tenemos una cancha auxiliar del propietario que tenemos que ha alquilado de una parte del club que tiene una cancha y ahí la ocupamos también entonces ayudamos a la cancha principal así que así la estamos tratando de cuidar de la mejor manera llegándola como tiene que ser creo que se ha tratado con respecto a lo que fue los inconvenientes que se representaron a Zondina con respecto a hechos de violencia que lamentablemente derivaron en el caso de la primera hoy no poder estar utilizando el propio escenario para jugar lo que sucedió con inferiores en ese tema cómo lo han trabajado más lo que pasó en general el año pasado en el fútbol nuestro que inclusive derivó en un fin de semana sin fútbol cómo están llevando adelante esa actividad de concientización en contra de la violencia sí por suerte gracias a Dios siempre digo lo mismo esto es parte de lo que pasó con el fútbol del año pasado creo que Carolina lo explicó muy bien en su momento por suerte no volvió a pasar y no volvió a suceder trabajamos en esto con los padres con los profes con los chicos y bueno y con los mayores tuvimos esa esa mala suerte que pasó pero sé que fue extra a lo que fue la gente del club creo que pasó por otro lado creo que por ahí yo no quiero caer en nadie especial pero por ahí la policía creo que no se manejó como se tuvo que manejar y eso nos llevó a tener una suspensión está bien está bien Emiliano lo importante es que se haya aprendido del error eso lo importa de eso sí eso es lo que tratamos de hacer día a día tratar de aprender y de crecer y que no puedan suceder Emiliano te agradezco el ratito gracias por la amistad la confianza en el trabajo sabemos que nos escuchan mucho y nos siguen mucho en sonda en cuanto al programa así que agradecemos desde acá y por supuesto siempre están en consideración muchísimas gracias déjenme agradecer principalmente a los chicos de la comisión que estamos laburando a los padres que colaboran con el club es un buen momento para agradecerle a ellos por todo lo que se está haciendo en el club más en estos momentos que las cosas no se están dando y donde más firme y confiado estamos así que vamos a levantarnos a los chicos que bueno lo mejor para queremos lo mejor para ellos y vamos a trabajar porque sé que se lo vamos a dar vuelta saludos a Carolina cuando puedan sabemos que está con una situación particular allí por resolver así que un saludo para todos en general muchísimas gracias que denme bien un abrazo siempre nos atienden muy bien cuando vamos si 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 Milano Fernández entonces dirigente de Juventud Sondina hablando del momento de la lluvia hacemos una pausa a la hora 18 estamos aquí en línea 4 ya volvemos nuevos tiempos nueva imagen y nuevos paradigmas a renovar